¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Miss Jessy y en esta ocasión vamos a ver el tema del texto argumentativo, pero ya habíamos visto el texto argumentativo de manera oral. Ahora vamos a ver el texto argumentativo como parte de una redacción. Entonces, ahora ya lo pensamos, ya lo analizamos, ahora lo vamos a redactar, ahora lo vamos a escribir. Una de las partes bien importantes que quiero enfatizar en esta ocasión, que creo que en muchas de las sesiones se los comento, es tener especial cuidado en la situación de la redacción y la ortografía. Utilizar los puntos de manera adecuada, utilizar las comas de manera adecuada, hacer uso de mayúsculas, de minúsculas, guiones, viñetas, ¿ok? Poder complementar todo el texto, toda la redacción que nosotros realicemos a partir de estos sonidos, por así decirlo, que nos dan pauta para que nosotros podamos interpretar un texto de manera adecuada, ¿ok? Entonces, nosotros ya conocemos lo que es un tipo de texto argumentativo. Nosotros vamos a dar a conocer información, nosotros vamos a investigar, nosotros vamos a sustentar cierto punto, ciertas definiciones, cierto tema. Para ello, debemos tener un tema general y un tema particular. Cuando hablamos de un tema general, hablamos de algo demasiado amplio. Hablamos de un universo, hablamos de algo que no tiene nada concreto. Por ejemplo, si yo me voy al tema general, voy a decir habitación y entonces tú volteas a ver tu habitación y encuentras una cama, un buró, un tocador, tal vez peluches, balones, muebles, un espejo, un sanitario, una puerta, ahí es un tema general. Porque estoy hablando de la habitación, del cuarto de manera general. Cuando voy a hablar de un tema particular, ya me voy a ir única y exclusivamente al tocador. ¿Qué tienes en el tocador? ¿Sí me explico? La diferencia entre un tema general y un tema particular. Lo primero que tenemos que hacer es dividir. ¿Cuál va a ser mi tema general y cuál o cuáles van a ser mi o mis temas particulares? Una vez que yo tengo estos temas, vamos a ver un ejemplo aquí rápidamente. El tema general es el bullying. Todos conocemos el bullying, todos sabemos lo que es el bullying, ¿ok? Pero el bullying se puede dar en muchos lados, se puede dar en muchas situaciones, se puede presentar en diferentes aspectos. Entonces lo vamos a hacer un poquito más particular. Y en lugar de llamarlo bullying, lo vamos a llamar acoso escolar, ¿ok? Ya no es general, ya es escolar nada más. Y de acoso escolar me voy a ir acoso escolar y obviamente estoy hablando que es en escuelas. Por lo tanto, no tendría que colocarlo, ¿vale? No caer en este tipo de situaciones en donde, si estamos hablando de acoso escolar, complementar que es en escuelas. ¿Por qué? Porque ya lo estoy diciendo aquí y no cometer este tipo de errores, ¿ok? Acoso escolar en escuela, nuevamente caemos, pero ya estamos hablando en secundaria. ¿Qué voy a omitir? Precisamente esta palabra, escuela, ¿ok? ¿Por qué quisimos enfatizar? ¿Por qué enfatizar en esta parte tan específica? Porque es uno de los errores más comunes que nosotros podemos llegar a conocer, ¿ok? Entonces, si ya lo estoy diciendo en una palabra, no es necesario complementarlo nuevamente. Si ya estoy diciendo que es escolar, no es necesario decir que es en una escuela, ¿ok? Sin embargo, bueno, es necesario de repente hacer este tipo de aclaraciones precisamente para no caer en esos errores, ¿sale? Ya tenemos nuestro tema, un tema general, y después del tema general nos fuimos a un particular. Nos fuimos a un particular. Y entonces ahora vamos a analizar los tipos, en este caso, los tipos de bullying que hay, por ejemplo, ¿sale? Ya tengo mi tema general, ya lo hice más particular. Ya te voy a dar a conocer los temas. Voy a identificar las partes. Hay un agresor y hay un agredido. Ya estoy identificando las partes. Después de identificar las partes, ya te voy a dar a conocer a quién le puedo pedir ayuda. O en qué momento puedo pedir ayuda. ¿Qué tipo de comunicación voy a emplear? ¿Voy a emplear comunicación oral? ¿Voy a emplear comunicación escrita? ¿Voy a emplear una comunicación tal vez interactiva? ¿Qué tipo de comunicación voy a dar a conocer? Tener esa confianza para poder acercarme a las personas indicadas a hablar de este tema que es tan delicado, tan polémico y que desafortunadamente está tan en auge hoy en día, no solamente en las escuelas, no solamente en los empleos, de repente también en las casas, en el vecindario, en la colonia, en todos lados, ¿no? Entonces, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Cómo puedo obtener esa ayuda? Tengo mi tema general, después del general me voy al particular y tengo las razones, razones específicas para poder ayudar a quien vaya a leer este texto. Por lo tanto, voy a tener una división, ¿ok? Después de ello voy a tener opinión y punto de vista del tema. La opinión y el punto de vista puede ser personal, ¿sí? Pero también recuerda que puedes colocar opiniones y puntos de vista de especialistas, ¿ok? Opinión personal, ¿qué es lo que yo opino? De toda esta información que yo estoy sacando, de toda esta información que tengo, ¿qué opino yo? ¿Cómo lo veo desde afuera? De acuerdo a mi punto de vista, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo estoy observando? ¿Ok? Y un punto de vista o una opinión de un especialista. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Qué dicen los terapeutas? ¿Qué dicen quienes han vivido una agresión? ¿Qué dicen quienes han agredido? ¿Qué dicen los profesores que están dentro de un aula y que saben que esto está ocurriendo? Opiniones y puntos de vista del tema. Considerando y tomando en cuenta todo lo que se investigó previamente, ¿ok? Vamos a utilizar dentro de nuestra narrativa, cuando nosotros demos nuestro punto de vista, la palabra considero, creo, opino, justifico el hecho de, por, considero que el bullying es, en esta ocasión, en mi punto de vista, aquí tenemos otra situación y uno de los errores más comunes también que nosotros realizamos, es que decimos, en mi punto de vista particular, error, si es mi punto de vista, pues obviamente es particular, entonces tampoco se menciona, ¿sale? personalmente y entonces decimos, yo personalmente tampoco se realiza. Darnos cuenta, ¿cómo lo voy a redactar? ¿Cómo lo voy a oralizar? ¿Y en qué momento? ¿Sale? Opinión y punto de vista del tema, de acuerdo a argumentos previos, de acuerdo a algo que ya yo haya leído, que ya yo haya observado, que ya yo me haya documentado y que tenga cómo defender esa información. Finalmente viene una conclusión y en la conclusión voy a colocar justo esta palabra. Finalmente, para concluir, cerrando el tema, ¿por qué? Porque ya lo investigué, ya te di una explicación, ya te di los puntos de vista adecuados, ya concluimos el tema y entonces voy a concretar. Es importante que nosotros llevemos a cabo estos tips. Tip número uno, utiliza nexos. Por ejemplo, para introducir argumentos puedes utilizar nexos ¿cómo? ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Debido a? ¿Sí bien? Estos nexos nos pueden ayudar para introducir argumentos y entonces voy a decir ¿por qué? La doctora especialista en nutrición, fulanita de tal, dice ABCD. ¿Ok? Y estoy utilizando un nexo de argumento. Puedes utilizar también nexos para ordenar información. A partir de estos nexos para ordenar información puedo utilizar aunque, aún, a pesar, sin embargo, si bien. ¿Ok? Y una vez que los tengo, bueno, voy a ordenar información. Primero voy a hacer esta situación a pesar de que en la situación anterior no haya ocurrido. Es decir, puedo jugar con las palabras y los nexos nos pueden ayudar mucho a que se entienda de mejor manera la información. Introducción de comentarios. Por tanto, por consiguiente, en consecuencia, a una doá, ¿sale? Nos van a poder ayudar a que sea más fácil poder dar a conocer esta información. Para rebatir lo dicho, en cambio, por lo contrario, sin embargo, no obstante, y nutrimos la información utilizando precisamente este tipo de nexos. ¿Ok? Cuando nosotros realizamos nuestra redacción, ¿se puede oralizar? Sí, sí se puede oralizar, pero es importante que consideremos la ortografía, que consideremos la redacción, que exista coherencia en el texto que nosotros estamos reproduciendo, que exista previamente una investigación para que tenga credibilidad lo que estoy diciendo, y que la información sea clara y concreta. Muy bien, chicos, pues eso es todo en esta sesión. Yo soy Miss Jessy, me despido con mucho gusto y pues anímate a hacer tu nuevo texto y a llevar a cabo estos tips que te acabo de dar. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!